¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Offside MX y en este es su tercer podcast ya del ámbito deportivo. ¿Qué mejor que se rueda la oscilidad de hoy? Que estamos de marteles largos. Ya tenemos cuatro medallas, hemos solamente seis días de competencia, dos en tiro con arco, dos enclavados, todavía nos hace falta por ahí algún polmóstico que se nos escapó, que no tenemos previsto sinceramente, como es el de salto de longitud. Por ahí tiene posibilidades, el chavo hay que seguirlo, empieza la participación mañana. Por ahí el boxeo con el chavo este Oscar que está dando muy buena pelea literalmente, ¿no? Y bueno, el tema que nos atañe hoy es el fútbol y es que realmente estaremos desmenuzando toda esta cuestión del olimpismo en general, ¿no? Y venga, se tienen siete puntos, se venció a Gabón, se venció a Suiza, selecciones importantes, pero que México lo superó un funcionamiento. Si bien no duró claramente o no duró durante los 90 minutos y con lo justo, hay selecciones que se han ido sorpresivamente como España, como Uruguay, que en el papel estaban más que favoritos y ya están en los vuelos a casa, ¿no? Por ahí nos queda Brasil, Gran Bretaña que es el anfitrión. Pero bueno, tenemos una gran ventaja que es que México está acá con Senegal y en el partido de abajo es Egipto y Japón, es decir que la llave se va a enfrentar y de este lado está Brasil y Gran Bretaña como favoritos sobre Honduras y sobre Corea del subrespectivamente. Hay algo muy importante, México ha crecido en el funcionamiento con el pasar de los partidos, no solamente ahorita, sino que los Panamericanos en el Preolímpico y en el pasado torneo de Toulon, ¿no? Si nosotros nos ponemos a recordar y pueden checarlo perfectamente en YouTube, por ahí los Panamericanos empatan uno por uno con la selección de Trinidad y Tobago, que a la posta en el Preolímpico goleó siete por uno, ¿no? Por ahí también en el torneo de Toulon, empata tres con Marruecos y en tiempo de compensación un nuevo gol de Marco Fabián hace 4-3. Por ahí también con Bielorrusia, la misma historia, en tiempo de compensación. Y todavía se perdió con Francia, ¿qué quiere decir? No fueron primeras rondas brillantes, sin embargo se tuvo un crecimiento paulatino partido tras partido y se llegó al tope en la fase final, ¿no? Que es un poquito lo que estamos viendo, por ahí varios jugadores encontraron su nivel, Ori de Peralta, a pesar de que solamente llega un gol, ha sido más que vital en el funcionamiento, por ahí Chatón y Enríquez que no se tenía ni siquiera contemplado como titular, no pasa nada si Herrera se queda en la banca, ¿no? La verdad es que el jugador de Chivas está dando un torneazo, está haciendo olvidar la polivalencia que tenía Herrera de subir y bajar, Chatón y si tanto desgaste ahí en la contención al lado de Salcido, me parece que es su pareja ideal, ¿no? Algo muy importante que Flaco Atena ya instauró en esta selección es que Giovane lleva a entrar a titular, por ahí le quitó mucho, muchísimo protagonismo a Marco Fabián que lo relevó a la banda izquierda, hacer una labor más de sacrificio, mucho menos, lucidura que la que se haces en esta selección, sin embargo, el fin justifica los medios, ¿no? Creo que podemos hacer algo muy importante con esta selección, con este sistema de juego, por ahí también puede ser alguna ventaja, entre comillas, que Vidrio haya salido lesionado en el partido pasado y voy a explicar por qué, porque Jiménez entró a hacer una labor bastante buena por el carril derecho, las elecciones que le complican a México, si se fijan como cuál era el primer partido, es porque tenía dos laterales que eran bastante buenos ofensivamente hablando, ¿no? Por ahí el lateral derecho se la pasó sacando mal de mano todo el partido, pero bueno, es otra historia. Sin embargo, es importante tener ese tipo de armas y creo que lo puede hacer con Jiménez y por ahí si se decidiera poner a Ponce en lugar de dar Luis Chávez y Fabián adelante de él, ¿no? Así como lo probó en el segundo tiempo del partido contra Suiza. Bueno, venga, se tiene todo, 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 todo como nunca para poder hacer una, llegar a tener una presión olímpica. Creo que el peor enemigo ni siquiera puede ser Senegal o en dado caso de pasar sobre ellos en Japón o Brasil en la final, olvídense de eso. El peor enemigo de México puede ser ellos mismos o nosotros mismos como mexicanos y nuestro exceso de confianza, ¿no? No decir por qué Senegal, no, pues ya está, o sea, no, no, no va por ahí. Tiene que pasar una aduana que es bastante complicada, va a ser un partido muy similar al de Gabón, nada más que potenciado porque esos tienen unos delanteros tremendos. No digo que Gabón, no, nada más que no les faltaba, no tenían tanto, tanta pegada como el chavo este que, del cual no recuerdo su nombre, pero lleva cuatro goles en apenas tres partidos que van de la costa olímpica. Esta va a ser una selección que va a complicar a México, que va a pegar porque por ahí escuché algunos comentaristas que dicen que es un equipo muy técnico, creo que no tiene idea o no vieron ningún partido, vi el partido contra la Gran Bretaña, de los cuales se la pasó, sí sacó el empate, pero son un equipo demasiado rudo, hay que tener cuidado con eso, principalmente con Giovanni, con Fabián, con Aquino, que me parece que una vez que le pegan fuerte ya desaparece un poco el partido, ¿no? Esperemos no sea así, ha sido una banda por la cual se tiene mucha llegada y venga, se tiene todo para hacer un buen partido, espero verlos aquí en la próxima semana o si se puede antes con México y hasta por lo menos en la final o que ya seamos campeones olímpicos, ¿no? Espero que me dejen sus comentarios, se suscriban y visiten nuestra página de Facebook, ¿no? facebook.com diagonal offside mx, mx con mayúsculas, ¿no? Yo soy Fél García, me despido, bye. Bye.